Tras más de 8 años trabajado en Francia y con toda la influencia árabe y musulmana que hay en el sureste del país, puedo decir que el falafel es sin duda uno de mis platos preferidos. Para los que no lo conozcáis, el falafel son una especie de croquetas de garbanzo, pero con forma de galleta y aderezado con hierbas frescas. Crujientes por fuera, pero melosos por dentro, son un entrante perfecto que se puede acompañar con multitud de salsas. Acabadas las presentaciones, vamos al lío. Empezaremos poniendo en agua los garbanzos la noche anterior. Queremos que nos queden hidratados pero sin pasarnos, porque si no, el falafel perderá su textura. Por lo tanto, no podemos usar los de bote, ya que tampoco los queremos cocidos. Si los garbanzos te dan dolor de barriga, quítale la piel. Lleva su tiempo, pero merecerá la pena. Para esta receta vamos a utilizar una cebolla blanca cruda. A mí me gusta cortarla un poco antes, de esta forma es más fácil de triturar. También usaremos tres ajos y cilantro. La receta original lo lleva fresco, pero como me sobraba bastante salsa del otro día, la he reutilizado. Te dejo por aquí arriba la receta. Ponemos un poco de cebollino, a mí me gusta para dar un regustillo fresco, unas semillas de cilantro, una cucharada de comino, una de pimán de espelet, que dará ese punch, y un puñadito de sal. Por cierto, llegados a este punto y si te está gustando el vídeo, te agradecería que te suscribieras a mi canal. Es importante ir removiendo cada vez que trituramos. Queremos conseguir una textura gruesa. Si nos pasamos de potencia, es posible que te quede harinosa, y por lo tanto, el aceite no va a llegar al interior. Añade los garbanzos, una cucharada de levadura química, aceite de oliva. Si ves que te has pasado con la velocidad, agrega una cucharada de harina, lo cual coagulará la mezcla. Estira sobre una bandeja y meta a la nevera durante al menos 30 minutos. Es importante que la masa esté fría para poder manipular bien. Dale forma de galleta a los falafeles. Yo los he hecho de unos 25 gramos cada uno. Para el cocinado, pon en un cazo 3-4 dedos de aceite de oliva y fríe los falafeles a 180 grados. Vete poco a poco y remueve para que no se peguen. Cuando tengan este color, sácalos. Deja reposar 2 minutos en papel absorbente y vuelve a freír esta vez a 190 hasta que te queden bien crujientes. El falafel se puede comer solo, en pampita o con la clásica salsa de acompañamiento como es el tarator, que no es más que zumo de limón con tahini. Yo he utilizado muhammara que me quedaba de las recetas del otro día y también le va perfecto. Te dejo por aquí arriba el vídeo por si todavía no lo has visto. Añade un poco de sal, una generosa cucharada de salsa, un chorrito de aceite si necesitas y a mí me gusta acompañarlos con un poco de limón. Crujientes por fuera y melosos por dentro. ¡Una maravilla! Espero que os haya gustado esta receta y si es así, dejadme en los comentarios lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.